Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos mi intención es consentizar. A los jóvenes principalmente y a todo el que escucha lo que yo cuento. Para que comiencen a tomar conciencia. Y comprendan que hoy por hoy cualquier persona puede venir a la cárcel. Pero los jóvenes están más propensos al delito y a caer a la cárcel. Así que piensen las cosas antes que terminen en la cárcel o muertos. Hoy les voy a contar del carnicero de Soldati. Yo lo conocí en el año 2003 en el penal de Sierra Chica. Yo venía de traslado y llegó al penal de Sierra Chica. A los buzones de la unidad. Así que el guardia abre la puerta del calabozo. Ingresó y como todos los calabozos. No tiene luz y la mayoría de los calabozos están muy sucios. Todos rotos y muchas veces ni agua hay y las ratas. Son más grande que un gato y nadie hace nada para cambiar la situación. Así que estuve esperando unos días hasta que. El jefe del penal me llama a audiencia. Para darme piso así que subo a los pisos al pabellón. Tres de población común peleadores. Llegó a la reja del pabellón y el limpieza. Me pone el gancho o sea me recibe en el pabellón. Con la mejor y me acomodo en una celda. Al rato caen a la celda tres pibes buenos para saludarme. Me invitan a tomar unos mates y nos pusimos a hablar. Mientras hablábamos llega a la reja del pabellón. Una pinta de unos treinta años lo recibe el limpieza. Ingresa al pabellón se acomoda en una celda y se pone a afilar su zaca y la larga. Que era corte espada yo le digo a uno de los pibes. Viste a ese gil lo que se puso a hacer y la pinta dice. Ya lo conocemos a este. Es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Yo le digo para quien es terminitor. Y me reía la pinta me dice le dicen el carnicero de soldati. Yo le pregunto a la pinta que onda con este carnicero. Y me responde que el carnicero pelea por deporte. Así que era bueno peleando y la pinta me dice. Si alguien se siente sarpado con el no creo que se lo diga. Porque ya mató a más de cinco pintas. En diferentes penales y es muy malito. Bueno paso y al otro día en el patio. Estábamos todos ahí y algunos jugando. Al fútbol otros haciendo deporte como yo y por allá. El carnicero le dice a una pinta. Che loco porque me miras con cara de vaca. Escúchame yo no compro con nadie así que si te la bancas. Vamos a medir los cierros o quieres pelear con largas. La pinta le dice vamos a pelear 22-22. Comenzaron a pelear y el carnicero se movía como un mono. Después de estar peleando unos 20 minutos. El carnicero le da tres picotazos y la pinta cae al piso de rodillas. Así que terminó la pelea y ganó el carnicero. Bueno pasaron unos días y en el pabellón se estaba peleando. Mucho y muchos pibes terminaron tocando reja. O sea fueron echados del pabellón. Por diferentes motivos. Así que el limpieza estaba recibiendo pintas nuevas en el pabellón. Llega la hora del patio y salimos todos. Yo me puse a tomar unos tereré porque hacía mucho calor. Y por allá lo miró y me mira y se viene a donde yo estaba. Yo pensaba este me va a querer sacar. A pelear para probarme como peleo. Se acerco y me pregunta si me sobraba una venda. Yo le digo si vago toma y le regale una venda. Que el carnicero usaba en sus muñecas para no lesionarse cuando pelea. Yo digo bueno safe de este porque pensé que este. Chiflado me iba a sacar a pelear y yo tenía la pierna y el brazo lastimado y me tenía que curar. No podía pelear así en ese momento. Paso y al rato veo que el carnicero arranca. Dos facas largas corte espadas. Y se pone a pelear con tres pintas a la vez. A uno le cortó la mano entera al otro los dedos y al tercero le abrió la panza. Y se le salían las tripas para afuera. La pinta se tenía las tripas con las manos. Hasta que cayó toda la gorra y se los llevaron. Para el hospital de la calle a chupar suero salieron los tres. Al que le abrió la panza a los días se murió en el hospital. El carnicero estaba muy golpeado. Estuvo en el Melchor Romero y le dieron el alta. Pero le chifla mal y es un sanguinario. Paso y a los días ingresa al pabellón una pinta. Primario que resultó ser un violador. La gorra en vez de mandarlo al pabellón. De los hermanoides en donde puede vivir. Lo mandó con los vagos así que. Después de que se le dieron una lluvia de bifes y planchuelasos. Lo atamos al estilo chanchito peinado a los bifes. Y había que realizarle un buen tratamiento tumbero. Así que el carnicero de soldati se ofreció a realizar el tratamiento. Tumbero al maldito violador. Agarro el carnicero puso una faca a calentar al rojo vivo. Y mientras tanto le corta el cuerpo por todos lados con un feite. O sea la guille de una prestobarba. Y con un cuchillo le corta el pene al ras. Lo castró como a los gatos. Luego agarró la faca que estaba en la hornalla. De la cocina que estaba al rojo vivo y para quemarle la herida. La pinta se desmayó del dolor y la gorra. Se lo llevó para el hospital de la calle. El carnicero de soldati en la calle pistolero y delincuente. Y en la cárcel terrible cuchillo largo y asecino. Después lo volví a ver y compartir pabellón. Con el carnicero en varias oportunidades irá mejor conmigo. Amigos si aún no se han suscrito los invito a suscribirse y toquen la campanita de notificaciones. Así les avisa cada vez que yo suba un video y son los primeros en verlo. Deja tu comentario en la cajita de los comentarios. Opinen que les pareció el video. Dame un like si te gustó el video porque me estarías ayudando. A seguir consentizando a los jóvenes. Para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo videos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo video. Saludos.